www.cdc.com.ar www.cdc.com.ar Que ven Porque esta hasta arriba arriba Lo que ando buscando es ¿Todo esta mejor? Ojo pero Si esta hasta arriba como para que sea por mano Mira esta alta Si esta alta es lo que veo Pero entonces se ha consolidificado mucho Que se han convertido en piedra Porque no hay señas ni de escalaquitas ni de escalaquitas Que se digan ¿Que sabes tu o que has oído tu de tus viejos? De una pareja de enamorados que caminan a las rodillas de casa ¿Cómo te la he conocido? Sí Que dicen que es una mujer En forma indígena vestida como una india Y un hombre español que camina por aquí por las orillas del lado Nunca 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 lo he escuchado Como india Tibaire Sé que lo que se de ella es el lago de Atacarigua Que antes tenía 22 islas Lo que yo escuchaba Decaían 22 ríos 22 ríos también El lago de Atacarigua por los indios Los indios Los indios ¿Cómo? Araguaco Sí Ajá Y... Acá sí me dicen que antes había un señor que tenía algo así como... ¿Cómo te explico? Para hacer estudios ¿Laboratorios? Ajá Estudiaba los huesos Los huesos indígenas Y... Antes Hace mucho Por aquel lado había una torva Estiró una torva Que salía así de la tierra Y... No sabíamos que era Nosotros veníamos Pero ya esa andrés Pero no la vi más Una torva que sale así Y aquí en la parte de esta Están las cuevas Que son parte del cerro Están las cuevas Y eso ahí siempre se mantiene limpio Eso no lo limpian nadie Ahorita las podemos observar cuando suben No sé si son los animales De los samuro El samuro es un animal que come de muertos Pero se mantiene limpio en su zona Que dar a demostrar Porque hay muchas mentiras En torno a la historia Ok Y eso tenemos que ir poco a poco limpiando Te voy a decir algo Todo el mundo dice que el nombre de Huacara Significa garza blanca No, eso es mentira Huacara significa en lengua caribe Y hay diccionarios de la lengua caribe Donde Huacara es O Huacara es Donde hay entierros O botijas Ara Muchas Entonces Muchos entierros Muchos entierros Podemos decir que vivimos en un cementerio indígena Vivimos en un cementerio indígena Entonces Huacara significa donde hay muchos entierros Entonces Hay muchas cosas Muchas mentiras Que se han dicho Y que hay que ir revelándolas Y aclarándolas Para No por nosotros Ni por darnos Sino para los jóvenes Sepan la verdad De la historia ¿Nos puede repetir otra vez La diferencia entre lago y laguna? Bueno Tierra menos por una que tiene salida al mar Esto no tiene salida al mar Tan es así Que a este lago le caían 22 ríos Pero le desviaron el más grande Cabriales Que es el Cabriales Que es el Cabriales Que lo llevaron al embalse del Pau Cachinche Lo sacaron del Porque el El lago O la laguna Está tomando Mucho cauce Yo hoy Vengo sorprendida Sinceramente se los digo Yo Llegué hasta Punta Cabito Donde había un embalse Donde había una lancha llamada San Pedro Que paseaba uno por todo el lago Hoy en día El lago está volviendo a tomar Su territorio poco a poco Hoy en día